Y respetar a las personas que ya no tienen vida. ¿Qué es eso de estar haciendo su choco diciendo que Devani estaba en una cisterna? ¿Cómo es que se ahogó? Si en Monterrey no estaba, por Dios, es una burla lo que usted está haciendo. Estoy muy bien con usted, señor payaso. Efectivamente, Devani ni murió en la cisterna ni mucho menos ahogada.